Como yo, nadie te amado. Dicen que la vida, baby, no es como la que es, para perder hay que caer, para ganar hay que perder lo que pudo por ti. A ver conmigo. Yo te dije, yo te dije que no digas perderte. Trate y trate de llegar, estamos tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron en malo, si al final yo no me he vaciado. Como yo, como yo, nadie te amado. Cada hora, una eternidad, cada amanecer, un comenzar, ilusiones, nada más que pase por su vida. Tantas noches de intimidad parecían por amar. Nos dejamos desavisar, yo y nada más que hacer. Sé que en verdad al final el amor siempre duele. No me pude llamar y hoy voy a parar lo que quieres. Si mis lágrimas fueron en malo, si al final yo no me he vaciado. Como yo, como yo, nadie te amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te amado. Como yo, nadie te amado. Como yo, como yo, nadie te amado. Como yo, nadie te amado. Si al final yo me he vaciado. Como yo, como yo, nadie te amado. Esta vez la pasión te amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te amado. Como yo, nadie te amado.